¿Qué le parece si disfrutamos de las imágenes de lo que fue el segundo festival Corrientes Tango? Las imágenes que compartimos con la teleaudiencia corresponden al segundo festival Corrientes Tango que se llevó a cabo del 18 al 20 de julio en dos escenarios, el Teatro Oficial Juan de Vera y el Club Boca Unidos. Este festival nació en el año 2013 con la idea de fortalecer la actividad artística en la región, ya que muchos correntinos disfrutan del canto y la danza como públicos y como protagonistas en milongas o recitales que se organizan a lo largo de la provincia. Con esa propuesta arrancó el primer Corrientes Tango. Cantantes, músicos, artistas y bailarines locales pertenecientes a diferentes academias de la ciudad de Corrientes, como así también la participación de los referentes del género en toda la región, además de la actuación especial de Guillermo Fernández y Ricardo Chiqui Pereira, dieron el brillo de lujo a este festival de tango. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!